¡Ey! 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 ¡Se nadamos en 3, 2, 1, tiempo! Con el manito y compartimos la sangre azul Si hemos compartido quizás escuchamos bascul Los vestimos de mano porque si somos unos bull Ven, se manda y vestido de mi pobla Cruz del Sur Ah Cruz del Sur, ¿qué pasa brother? Rompo tu peronés Si hace 3 años jugaba con vironés, ¿qué es lo que? A ti te tiro, todo está bien, hay tampoco, no está bien Cuidado mal a volar retrasado, pero eso no importa, lo trato hueonado Yo en las batallas afuera, yo si soy cuenteado, habláis de Boscur Perdón negra, me salió un asado ¿Paso lo elegiste? No le gritan sino tirachiste Después te le echaste, puras pelas tiriste Pero al final te arrepentiste y igual viniste Por eso no lo hiciste, por el contenido ambiental Porque mezclé muchas cosas más de lo emocional Un emocional, algo mental, hice un espectro pero tridimensional Tridimensional, rapeeme lo que quieras igual sé contestar Voy a ganar igual, porque tenemos asuntos pendientes y no estáis de local Esto no es 4-2, esto es 3-3, ya están O 3 contra 1 y sin tirarlos la pelada Cualquier esa mensaje de esta guay mandada Porque aquí somos raperos y siempre expresamos rap Cuando vos tienes solo la mano te voy a dar La mano me vaya a dar, pero si tú estás con él Créeme que no voy a ir pa' ese lugar Porque es la mierda y eso es verdad No es hueá de tirar la pelada, es solo decir verdad Oye, esta guay no da guay cuando va niña Lo recibimos con pastel, vengo pa' acá y me da agua Un chinguares, la hueá mala Deja de envidiar porque le ponen más que tus panas Oye, que pasa brother, esta improvisa me tira la pelada Y es guayay con la mia sonrisa No transo con falsos, giles curiaos, fome son moda Vos escucha y pa' tú, yo maquiza Yo maquiza, yo maquiza Por eso es que en realidad siempre yo tengo la frecuencia Soy un Black Panther con una resonancia Y ten cuidado que vengo con una esperanza Última Te ponís bueno, my man, vos erís mi pato Pero el rap de él es más pesca que este formato Rapear ya no hace rato, ya se gesto es marasco Miren la foca, culiá, que mato ¡Tiempo! Krullov . Punto No, no. Si? O no No esamos fourth LLache Ya, ya Un Nblas Un NG él Un Nm En la final, cabrón, cuantos venientes Que vivo, guapo No es nada más Que vivo, eh JP es el instrumental Yeah, 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 la mano arriba Mano, 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 mano arriba Ya, ya, se la damos en 3, 2, 1, tiempo Te rapea, nunca cogea Igual la hago, no se encasilla Si no va en la misma pedea Yo no sé lo que hago, pero hago lo que se pueda Y te creo que es más que tu idea Ha quedado más claro que nace aquí hip hop Tu creís que va a ser uno, tres contra uno mi yo Si el tres contra uno que más me contó fue La ansiedad, la pena, la desgracia Los 3 versus yo, los 3 versus yo Así te sientes mejor, que bueno que frete eso Y aquí eres más cabrón A veces la gente se lula y se anula Somos el manso equipo, somos Naruto, Saki Y también Sakura Con lo que sé, como yo digo que Sakura Tienes menos nivel que Latino En serio Ya perdiste la racha Sabía con la nasha Sabía con la nasha Te juro que te pegáis la jet Si es BRN, con Pasha Que calla, calla Porque no estamos pa' esa mierda A traer guones de afuera, pasó a Masha Lo que pasa es que yo tengo este hip hop Si no he pasado a Masha, ¿por qué tengo este hip hop? Para el que la agacha, si es que lo queréis No hablo de Masha, es que tengo mi imperio a los Claudio Gay No sé lo que es Pero igual que es muy buena No, no le doy display porque ahora me da pena No sé, igual va Tena si re Hey, mira, te reviento hasta la soja Oh, ten cuidado, escríbelas hasta en un papelógrafo Algunos los caros rimaban, qué anecdótico Ten cuidado, la espalda duela hasta el estómago No hablas de la Nasha, así que espera Nadia es de la Nasha, nos viste haciendo tijeras Pero no me importa, yo no te voy a exigir No vienes haciendo tijeras Y dijo, chiquilla, ¿me puedo unir? ¿Qué le grita eso? Estoy que voy a creer que las palabras tienen peso Si dice un hombre eso es malo, es verdad Porque una mujer tiene que hablar de su intimidad No sé, bueno La pincanía está en un graffiti Pues sin tijeras, pero con dinti El clásico es simple La perspectiva de simplistas tiraron un graffiti Última La última vez que usé tijeras Terminé cortando el mapamundi Con palabras que ya saben Yo bajaba rap Nash Corárez TIEMPOOOOO Uy, qué maldito, Lucas Uy, qué maldito Uy, qué maldito Uy, qué maldito Uy, qué maldito ¿Qué maldito? Oye, mira ¿Qué es uno? Parte el no es Termina 4x4 en tramo Oye, si se apaga Póngala nomás Pausala, cambiamos la batería Y lo aseguro ¿Tienes batería? Sí Manos arriba, manos arriba Manos arriba, manos arriba Yeah, yeah Dale, dale, dale Ya la damos en 3, 3, 2, 1 Tiempo Hey, mira Ten cuidado con el nivel que le viene y confronta Si hablamos siempre de la clase Tengo muchas ideas que no jamás las aborta En serio Siempre parto yo y la hago corta Se nota que tengo más huevos que la era mesozoica Pero no la sabí clavar Ni siquiera sabí ¿Qué sobre este está? Que este hijo de perra no me va a ganar Porque hice muy bien Que ahora la frase la tengo que empatar ¿Qué pasó a mi vlog? Le pusiste más o menos Más o menos pero tirao pa' nada Que te quisieron abortar Me querí contar Te quisieron abortar a la mitad Mira, no tengo talento Que viene improvisando mis vanas En serio te corto la rama No rapeo Mahoma Soy Mahoma Y tú el profeta de la pintana Porque tengo la actividad Que rompe tu mística Y no es que te hable de mística Es que no puedes contra mi metafísica Mami te física Pero pero te ni siquiera tenís criterio Háblame de las weas astrales que queráis Pero yo me crié viendo rama y medio Eso es criterio No es lo que me rapeáis Porque ni siquiera soltáis rap serio Trato de descubrirla en doble tempo Pero hace algo bueno Lo mismo de siempre Ey, tengo un talento que viene en serio Que te marco para poder rapear No es que rapee lo mismo de siempre Cada vez algo distinto es un inusual Es que en serio tengo un talento Para matar a ese persi Yo soy el Chelsea Te gano 4-1 en Barcelona Torre del Celtic Barcelona pero corre Porque hijo de perra Vos te creces como un torren Hijo de la perra Vos soy Barcelona Yo sé el Chelsea Cuidado pero con niño torre Que te mete el gol a punto de final Cuando eras noventa y cuatro Punto más Cuando vos pensabas que no te iban a meter el gol Te metieron el gol Y para fuera no más Ey, me van a meter tranquilo Mira, este rapeo se ve de inmortal Un gol en el minuto noventa y cinco Mejor llamas al VAR Que tengo un talento para matar a este bossy O te dejo con lordosis O por metamorfosis O me meto en tu cuerpo Y me meto a Cualsi Rossi Nooo Cualsi Rossi, Cualsi Rossi Hijo de la perra Son raros Esas me las han tirado cuantas veces Pero si las eres Se las gritamos Porque es bueno Porque no es malo Porque todos estos huevos Lo respetamos Pero si nos vamos Aún van a mano Si no está tu público Te juro que te gano Si no está mi público En serio Que no me frustra No me gritan las de 15 Ni las niñitas Que a vos te dan me gusta Lo que te envela No es que te de cáncer mi bro Lo que te duela Es que después de la batalla Yo gane 4-2 Oye no brother Porque ni siquiera tenís improvisaciones Vos me habló de esos Pero son menores Y porque mierda Vos me salís en sus seguidores No entiendo Si te tiráis pendejas Y son por montones Pero nadie te la dice Porque él lo es Mira tengo un talento Pa' matar a este rapero Una y otra vez La última vez la hice con tu abuela La diferencia es que La edad ha cambiado Y puso el número al bebé Mira tengo un rapero Pa' matar Y que prevalece Una cosa es un sueto La otra es que te gana Los 5 meses Último de perra Rappé hasta en Europa Porque me querí ganar Pero aquí está mi tropa Yo te tiraría a vos de tu familia Pero viví en un agujero negro Y tu hermano es tu ropa Así que no me quedáis decir Y hijo de la perra Yo solo vengo a subir Vos quería hablar de mi abuela Fuiste para allá Y te atendió de pana Yo de vos no sé dónde viví ¡Tiempo! La cazola de calco Jugo de gallina ¡Ja ja ja! Ya cabros vengan pa' acá Se decide Cabros con tanto de decir con la decisión del jurado 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Aplausos fuertes para vos y que hermanos que le puso todo el año Hermanos sigan el portal de hoy y Hogar Galactico William Wallace, Skumbak Muchas gracias hermanos El carrito del Chucky Oye a quien se la dedican Chau